Suena la campana, se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watt para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM Radio Watt. Buenos días a todos y a todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Estamos en un nuevo capítulo de Ausente Señorita, un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad. Contarles que nos pueden escuchar a través de la 90.1 Radio Watt y a través del streaming de la radio. Mi nombre es Camilo Valle y el día de hoy estoy conduciendo el programa junto a mi compañera Flora Monsalve. Buenos días, Flora. Buenos días, Cami. ¿Cómo están? Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy. Tenemos a dos invitadas. Nos acompañan Paulina Arcos y Daniela Figueroa. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola. Les contamos que ambas son profesoras de historia. Queremos agradecerle el que hayan aceptado nuestra invitación y decirles que nos complace mucho tenerlas en el programa Ausente Señorita para poder hablar un poco un tema que ha surgido a modo de inspiración debido a que esta semana suceden dos cosas súper importantes. Una de ellas es que se cumple un año del estallido social, el 18 de octubre del año pasado. Un momento histórico para toda nuestra sociedad completa, ya que gracias a esta instancia ha dado a relucir la lucha por varias cosas. Entre ellas quería mencionar la redacción de una nueva constitución. Y ese es el otro hecho histórico que es muy importante que sucede esta semana. El plebiscito del día domingo 25 para la redacción de una nueva constitución en el que como ciudadanos podremos votar a prueba o rechazo a la redacción de esta nueva constitución. Bueno, y también este estallido social da a relucir otro tipo de luchas como el cambio en el sistema de las AFP, el cambio en salud, el cambio en la educación. Y es bastante a modo de inspiración para nuestro programa el día de hoy. A modo de reflexión nos gustaría como escucharlas a cada una decir algo respecto a este tema que les estamos planteando, que se cumple un año del estallido social. Le voy a dar la palabra a Daniela. Gracias, gracias Flora. Bueno, buenos días primero. Un saludo a la Paula y también a ustedes chicas. No las conozco, pero un gusto estar acá conversando. Bueno, la verdad, claro, son varias reflexiones las que surgen a partir del estallido, de la revuelta del 18 y 19 de octubre. El 19 de octubre considerando que en otras regiones estalló justamente el 19. Y claro, el proceso constitucional, el proceso que se viene ahora con la votación del día domingo, yo creo que se ha comido un poco. También ha tenido el protagonismo de la discusión. Está más en la palestra. Yo creo que se ha comido otros temas que también son fundamentales de relevar a conmemorando un año de la revuelta, del estallido. Y yo creo que justamente la impunidad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han habido durante ese periodo de revuelta, tanto los primeros días como hasta sostenidamente durante octubre, durante noviembre. Es fundamental hablar de ello, denunciarlo y también buscar a los responsables. Porque tanto los responsables directos como los responsables políticos no han sido juzgados por ello. Y yo creo que ningún proceso constituyente se puede justamente levantar sin primero también tener en consideración las violaciones a los derechos humanos que hubieron y han habido durante este periodo. Y que es un tema que tiene que estar en la palestra, porque no puede quedar debajo de la alfombra por el proceso constituyente. Eso es una reflexión que a mí me nace, que yo creo que es fundamental a un año del estallido. Sí, me parece súper importante lo que dice y debido a eso se nos ocurrió hablar con ustedes que son profesoras de historia porque es súper importante en el tema de la educación, porque desde ahí comienza todo. Por eso hoy día queríamos hablar de la formación ciudadana en el proceso constituyente. Por eso ustedes están invitadas como profesoras de historia y nos importa mucho su opinión. Le doy la palabra a nuestra otra compañera. Gracias. Buen día primero de todo. Mi reflexión es la misma que la Dani. Ah, la voy a copiar. No, pero es cierto que, claro, existe esta como, no sé cómo llamar, un rayito de fuerza que nos dio la revuelta en su momento, cierto, y que esta semana se está conmemorando de la mejor manera o de la manera que se puede hacer. Pero tal cual como dice Dani, es el tema de la impunidad que queda, cierto, y de este cuestionamiento que se tiene a las fuerzas armadas, que tanto dinero se inyecta en estas instituciones. Y por otro lado también la tosudez, cierto, de que está en las manos poder ejercer la justicia como corresponde, cierto, con todas las víctimas que fueron, o sea, que todo este año hemos estado viendo en las redes en general. Pero nos queda harto camino de poder reformar esto o construir algo nuevo, ¿no? Yo creo que esa es la tarea fundamental que nos toca hoy como sociedad de no permitir que la construcción de esta constitución no permita que la construyamos nuevamente en bases de la injusticia, ¿vale? Siento que eso es algo súper importante. La constitución que queremos quemar, porque la quiero quemar, sí, para que se destruya por completo, es tener que construirla con la justicia que merecemos, o sea, y la que merece nuestra sociedad en general, cierto, que se ha alzado, que ha tomado conciencia. Y de eso también me agarro como de la idea, a lo mejor soy un poco más positiva, ¿cierto?, sin excluir el tema de justicia, que es relevante de los derechos humanos, el hecho de que mucha gente también ha tomado conciencia de este proceso todo este año, ya no sé si han hecho el ejercicio de subirse una micro y escuchar las conversaciones que se tienen. La mayoría son de la revuelta, ¿ya? No es cómo está tu señora, cómo está tu hijo, ¿no? O sea, cachaste lo que pasó acá, pero claro, siglos, pacos, tal por cual, y empieza toda una construcción, cierto, en nuestro lenguaje más coloquial que tenemos, pero que construye o refleja nuestra realidad. Entonces yo creo que igual, sin dejar de lado, cierto, todas las violaciones a los derechos humanos, veo como con un carácter más positivo todo este año de que estamos obligados un poco también a conversar de estos temas y cuando estamos conversando estamos construyendo también conciencia, no sé si logro explicarme al 100%, pero creo que esta es como mi reflexión ahora 18 y 19 de octubre, ya vista del 25, que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir autoeducándonos y educando, cierto, y conversar y hablar con el vecino, con la vecina, en la feria, en el súper, cierto, creo que de esta manera se construye algo muy genuino, muy especial, que es al final construir la base de una constitución, pero con el pueblo, cierto, con ideales populares, que es lo que pretendemos, cierto, y que es lo que pretende la revuelta, que no va a parar hasta que esto realmente sea posible. Eso. Muchas gracias, profe, y sí, yo creo que me sumo totalmente a que no hay nadie que no se haya visto trastocado de una u otra forma con todos estos hechos que nos están rodeando desde hace ya tanto tiempo. Pero antes de entrar de lleno a lo que nos rodea hoy, nos gustaría como recordar un poquito que en el contexto escolar, antes se enseñaba como tal la asignatura de educación cívica, y nos gustaría saber, si es que nos pudieran contar desde su rol docente, cómo se lleva hoy a cabo este proceso de enseñarle a los chicos lo que hoy conocemos como formación ciudadana, cómo está ese proceso hoy en día en los colegios en sí. Así que les doy el pase, profe Poblina. Ya. Yo ahí tengo como un punto importante que tratar, porque cuando hablamos de que antes había educación cívica, si es que nos vamos, así como la historia de la educación, la educación cívica como tal oficial empieza desde la reforma de Freymontal, ¿no es cierto?, en el 67, como que ya se construye un currículum que a lo mejor quedan algunos que otros atisbos hasta la actualidad, pero yo me remontaría a esa época donde, claro, la educación cívica, si se puede llamar así, era básicamente el poder formar, ¿cierto?, conscientemente al ciudadano, a la persona. Pero resulta que a mí me llama la atención, por ejemplo, que se hable antes de que teníamos educación cívica, o por ejemplo a las generaciones más adultas, porque estábamos hablando de educación cívica de los 80, una educación cívica dictatorial, ¿vale? Por lo tanto esa educación, curricularmente hablando, ¿cierto?, tiene que ver con cómo respetar los símbolos patrios, tiene que ver con cómo aprenderte la constitución de memoria. Si ustedes hablan con los colegas que trabajaron en esa época con ese currículum, se van a encontrar como que eran específicamente los artículos de la constitución del 80, ¿cierto?, qué se debía memorizar y, claro, lo mezclaban con un poco filosofía, pero en general esta educación cívica se crea para poder fomentar el respeto una constitución ilegítima, ¿ya? Entonces, desde ahí empieza esta idea de decir, claro, sí, tenía una educación cívica, pero ¿cuál era el objetivo de esta educación cívica?, ¿ya?, ¿qué quería formar? Básicamente, personas que pudiesen respetar normas y leyes, ¿cierto?, que obligatoriamente, ¿vale? Y ahí ocurre el error que cuando lo traspasamos al sistema educacional se vuelve tan oficial que hasta los mismos profes, ¿cierto?, como que se sumergen en este deber serlo, ¿vale? Y bueno, después, disculpa que si me voy más para atrás, pero quisiera dejar eso en claro porque pareciera que cuando volvemos al pasado pareciera que debemos también recoger lo del pasado, pero en este caso es importante decir que no hay que recoger esa educación cívica, sino que hay que renovar, y yo creo que todavía hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, después vienen los 90, ¿cierto?, generaciones silenciadas al respecto, de poder hablar de política en general, que para mí eso sí forma parte importante de crear conciencia, no sé si ciudadana es la palabra, porque igual es como, bueno, fuera de teoría y conceptos, ¿cierto?, pero eso. Pero yo creo que el punto inicial para poder cuestionar esto empieza desde la Revolución Pingüina en adelante, a mi apreciación, ¿ya? Y después el 2011, ¿cierto?, y todo este movimiento estudiantil, ¿cierto?, que es el que realmente, el que grita, el que pega el grito, ¿cierto?, y dice, oye, ya basta, si al final esto debemos cuestionarlos porque la igualdad no existe, los derechos humanos en estos momentos no se respetan como corresponden, etc., ¿cierto? Entonces, aquí la Ley de General Educación es la que lleva como un poco la reforma a lo que tenemos hoy día, ya por fin, o sea, por fin, también entre comillas, porque, claro, se cambia el nombre, ¿cierto?, y obliga al currículum a reformarse en torno a un plan de formación ciudadana transversal, ¿cierto?, y entonces estamos hablando de que ahora, después de este movimiento estudiantil, ¿cierto?, de largo tiempo, las reformas van dirigidas a la formación, o sea, al plan de formación ciudadana que tiene que estar en matemática, en orientación, en religión, en historia, en todas las asignaturas en general. Entonces, aquí hay otro cuestionamiento porque tenemos como tres pilares fundamentales para que este plan de formación ciudadana resulte. Por un lado, que esté en el currículum, que esté en el aula, ¿cierto?, que nosotros, los profes y las profesoras, pudiesen implementar este lenguaje de formación ciudadana. Por otro lado, están los talleres extraprogramáticos que también se incluyen en este plan de formación ciudadana, sabiendo que, por ejemplo, la jornada escolar completa ya es agobiante, ¿cierto?, entonces, pero ¿qué tratan de hacer, cierto?, involucrar talleres que apunten a este plan de formación ciudadana, y por otro lado, después tenemos estos simbolismos, ¿no?, de la formación ciudadana, ¿qué es lo que es ser ciudadano?, el ir a votar, el ir a respetar el himno nacional, el himno del liceo, los símbolos patrio, etc. Tenemos tres instancias que venimos replicando hasta antes de la pandemia, ¿cierto?, que nos hacen pensar que eso es formación ciudadana. Y si se dan cuenta, se cambian palabras y conceptos, pero es la misma esencia que los 80, ¿ok? Entonces, y esto, ¿cierto?, sumado como con las reformas que se vienen desde el 2016, que también tienen que ver con el plan de formación ciudadana y con la ley general de educación, que recién en el 2016, ¿cierto?, se logra como, voy a hablar solamente de historia en este caso, se logra que el currículum de historia apunte ahora, ¿cierto?, a la reflexión ciudadana en general. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué cosa?, ¿qué es lo que va a hacer formar, entre comillas, también, a un ciudadano, un buen ciudadano, ¿cierto? O sea, un buen ciudadano quiere decir que es el que sabe cómo se paga impuesto, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, si tú miras el currículum de primero medio, vas a encontrar que la primera unidad es economía, y es una economía súper dura para incluso la capacidad cognitiva de los adolescentes de esa generación, ¿no? Un ejemplo, después tenemos segundo medio, ¿cierto?, que se transforma por completo el currículum, igual se integra un concepto de educación ciudadana, pero con la misma lógica. Y eso ya estábamos en el 2018, ¿vale? Pero ahora tenemos otra situación súper importante que es el 2020, supuestamente se iba a cumplir una de las últimas reformas, ¿cierto?, en el currículum de historia, que es educación cívica, pero como asignatura. ¿Vate? Sí. Entonces, es todo, disculpe si me largo tanto, pero es como tener que volver atrás y decir, claro, si tú me preguntas qué te parece la educación cívica que teníamos antes, cómo tú la ves, yo veo que ha sido solamente transformación de conceptos y palabras, ¿ya? Claro, ahora son más técnicas porque el ministerio utiliza como conceptos de neurociencia, utiliza conceptos de historia, ¿cierto?, y los va transformando, pero al final eso se desmenuza para poder respaldar lo que ya se venía haciendo, es como justificar, ¿cierto?, una decisión educativa, sí, los docentes primero que nada, sí, los estudiantes, más bien, ¿cierto?, los tecnólogos que están ahí creando el currículum general sin haber estado ni pisado un aula jamás. Entonces, me parece súper importante lo que estás diciendo, porque igual, o sea, recalcar que la labor docente igual es la que puede generar un cambio, porque igual el currículum es súper estricto, pero uno como profesor o como futuro profesor también puede realizar ciertos cambios e ir como encaminando hacia otro lugar de esta misma formación ciudadana. Quería preguntarle a Daniela, darle la palabra a Daniela, ya como hablando muy en concreto, que fueron los estudiantes de secundaria quienes tomaron como el control este 18 de octubre y se tomaron el metro y saltaron las barreras. Quería preguntarte, como en tu experiencia docente, ¿cómo ves tú el interés de los jóvenes en su mismo proceso de formación ciudadana? ¿Desde qué punto de vista ellos abordan eso? Daniela. Gracias. Bueno, yo donde trabajo hago el ramo de educación ciudadana en tercero medio, de hecho. Ya. ¿Cómo se pegó? ¿Daniela estás ahí? Sí, que me llamaron y se ponen espera inmediatamente. Ahí corté la llamada. Tu pregunta era sobre cómo veo la participación de los estudiantes, ¿cierto? El interés de la participación, debido a que fueron ellos los que comenzaron este... Bueno, le dieron un pie importante a todo esto. Yo veo mucho interés por parte del estudiantado, de las generaciones... No solamente, por ejemplo, con los estudiantes que yo trabajo en educación ciudadana, sino en enseñanza media en general. Un interés por la contingencia del país. Mucho interés, por ejemplo, por el movimiento feminista también, por el proceso constituyente que está en curso. Y también con esta mirada crítica de que en lo efectivo, en el sufragio, no pueden participar. Y ese es un tema que va saliendo, va saliendo en las conversaciones. Yo creo que, bueno, con la Pauli lo hemos conversado en otras instancias, porque uno siempre trata de promover el pensamiento crítico en sus clases, de tratar que los estudiantes lo puedan relacionar con su vida cotidiana y que, en realidad, los contenidos que uno está pasando también estén relacionados justamente con su experiencia. Trata de hacer la conexión con la contingencia, con la actualidad. Y no sé, por dar un ejemplo, el otro día estaba haciendo una clase justamente en primero medio, que estáis viendo todo el siglo XIX, cómo fue el proceso de discusión de constituciones en ese momento. Y inmediatamente hacen la relación. Hacen la relación con el proceso actual y nacen las críticas respecto al no poder participar. Pero también, a la vez, como nacen las críticas, yo creo que también son súper propositivos en general. Propositivos en términos de buscar las vías de participación. O sea, y también entender que justamente el ejercicio democrático no se trata solamente de ser una parte. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, yo en la asignatura, con los terceros medios hemos estado trabajando este principio como de ciudadanía activa. Y también entender desde esa perspectiva cómo pueden crear sus propias instancias de participación, que no son necesariamente al alero de la institucionalidad, sino que solamente el poder canalizar sus inquietudes y organizarse en torno a ellas. Pero sí, yo veo un sumo interés. Siempre son temas que se ve la participación, se ven las ganas de mostrar también las molestias frente a lo que está sucediendo. Y también hay una inquietud de un grupo, por lo menos en mi experiencia de trabajo, hay inquietudes respecto a que no se haya ganado el incluir, por ejemplo, en el plebiscito a mayores de 14 años. Y ahí está la discusión con, claro, tenemos responsabilidad penal, pero no podemos, por ejemplo, ejercer el derecho a sufragio en este caso. Y eso es una contradicción que la ven evidente y que también causa molestia. Eso por el momento, porque hoy vamos conversando. Sí, gracias, Daniela. Me parece súper importante el tema, porque de repente se nos va un poco los alumnos de esa edad, porque simplemente no pueden votar, pero como tú decías, sí existe un cuestionamiento respecto a que sí tienen responsabilidad legal en ciertas cosas. Pero también es importante lo que mencionaba, de que hay muchas maneras de pronunciarse respecto a, como ciudadano, no solamente con ir a votar, siendo que es una de las partes súper importantes, pero igual hay otro tipo de acciones. Solo para recordar a las personas quienes nos están escuchando, estamos en el programa Ausente Señorita, producido por la formación inicial docente, que es transmitido por el Dial 90.1 de la Radio Watch y por streaming de Facebook. Eso. ¿Cami? Bueno, y para continuar, perdón, bajo este mismo eje del rol fundamental que hoy en día están cumpliendo los jóvenes de colegio y que muchas veces nosotros como sociedad, y en especial los adultos, creen que solo son niños, pero en realidad nos damos cuenta de que ellos sí tienen pensamientos críticos, que sí están estudiando, se están formando, y tienen voz, y deberían tener también voto. Y bajo esta misma situación, nos gustaría preguntarle a la profe Dani, desde su experiencia pedagógica en este tiempo, ya después, posterior a la revuelta social, ¿de qué manera ha visto que sus estudiantes se han interesado en este proceso posible de una construcción de una nueva constitución? ¿Cómo se han interesado en el proceso como tal de construirla? Y como decíamos, ya que no pueden ellos directamente votar, pero que de una u otra forma también están presentes en el proceso. Así que le damos la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que habría que agregarle que post-18 también hay que agregarle una situación de pandemia, y que llevamos con clases en línea todo el año. Que también esa situación, en términos, por ejemplo, del trabajo en educación ciudadana, en particular, donde tú tienes que generar diálogos, debates, se entorpece bastante el trabajo en esta situación. Eso como primer punto, yo creo que a considerar. Pero como veo, como señalaba antes, yo creo que los estudiantes hay un interés, y es importante poder canalizar esos intereses con que investiguen, por ejemplo, en temáticas que están relacionadas con el proceso constituyente, y que si bien, como hablábamos recién, no pueden sufragar, no pueden votar, sí es importante buscar como espacios donde puedan generar su opinión, y buscar también las vías de poder canalizar esas opiniones. Porque también te sentís como, uno puede debatir dentro de las instancias que se generen en clases, etcétera, pero si después tú ves que no tienes los espacios que te representen justamente de estas mismas discusiones, te sentís como un poco cortado. Entonces, también es importante en ello buscar los espacios de poder manifestar sus opiniones. Por ejemplo, ahí en este periodo de pandemia es importante ahí, por ejemplo, el uso de las redes sociales, un espacio que tú podías hacer didáctico también para que puedan trabajar con su opinión, para que puedan, también, por ejemplo, puedan hacer ejercicio respecto a todo este fenómeno de las fake news y de las discusiones que se dan en el interior de redes sociales, se puede trabajar con eso. Y así una infinidad de temas, por lo menos yo de las estrategias que trato de implementar siempre lo hago como en un formato más libre donde justamente sean los estudiantes que vayan indagando en función de sus mismos intereses, pero siempre con un marco relacionado, por ejemplo, con la juventud, con el respeto de los derechos humanos, el reconocimiento también de los derechos humanos y cómo se vincula con el ejercicio de la ciudadanía, con el ejercicio democrático, también yo creo que eso es importante. Eso podría ser. Gracias, Daniela. Más o menos preguntándole lo mismo a la profesora Paulina, entendiendo que todos los contextos son diferentes, que los alumnos vienen de diferentes lugares, te preguntamos lo mismo a ti para saber si es que existe alguna similitud o si existe una historia completamente diferente respecto a eso. Sí, es completamente distinto. Yo trabajo con estudiantes nivel socioeconómico bajo, pero sabes que, bueno, disculpen si me explayé tanto al principio, pero lo que quería llegar era lo mismo un poco, que al final el plan de formación ciudadana se vio obligado después de la revuelta a tener que pasar realmente temáticas que nos afectan a todos y a todas, ¿ya? Y sobre todo en el piño en el que estoy yo trabajando, es interesante ver que al final la revuelta se venía gestando hace mucho rato y empezar a conversar y claro, tú como profe empezás y como ya voy a hacer esta clase para poder conversar al respecto de esto porque esto nos está llamando y esto se pregunta, ¿cachai? O sea, con los colegas nos vimos en la obligación de tener que hacer talleres al respecto, otros liceos tuvieron que hacer sus habildos con sus estudiantes, ¿cachai? Entonces, esta revuelta nos obligó un poco a repensar la formación ciudadana y el plan que teníamos en los establecimientos educacionales. A mi parecer, bueno, yo creo que ahora lo que queda como Isla Adán es cierto es este material de las redes sociales que ha servido a la autoeducación de los estudiantes y a que este pensamiento crítico sea lo más no sé si primitivo es la palabra o más genuina tampoco, pero es como que ellos solos están creando en su cabellita esta opinión de saber en qué posición están, de tirar una opinión a la institución de carabineros, al gobierno, cosa que anterior, claro, tú podrías conversar y forzado en cierto modo este pensar de los chiquillos pero que ahora es innato, nace porque se ven involucrados en las demandas. Entonces, claro, si bien lo mío es totalmente distinto porque yo no tengo esa instancia de poder conversar con ellos porque la mayoría no tiene internet suficiente para una videollamada, por ejemplo, yo podría hablar como de la revuelta, como que ese espacio de la revuelta porque después de la pandemia como que siento que la educación igual ha tomado otro rol, ya ha tomado, en mi caso lo estoy diciendo, he tomado un rol incluso hasta más asistencialista por todo lo que se ve, cierto, tanto económico, o sea, especialmente económico en mi caso, en mi pega. Eso, entonces, claro, lo que queda para ellos, cierto, es las redes sociales porque aparte se lo paso metido en eso, pero la ventaja es que pueden leer noticias y los videos para ellos es como fundamental estudiar. Vuelvo a reiterar, el caso de mis estudiantes que yo conozco, cierto, de lo que yo trabajo, que es una realidad totalmente distinta que vive la Dani porque la Dani tiene la suerte por último de tener clases online, yo no, yo tengo que llamar por teléfono para ver si entregar las tareas o no, entonces, hay como toda una contradicción ahí, pero yo creo que actualmente que muchos estudiantes que no tienen la capacidad económica de poder acceder a estos tipos de plataformas se están educando solos, es una educación que viene como, no sé, como de la guata, como que yo viví esto entonces por esto y van procesando todas estas vivencias que nacieron con esta desigualdad, cierto, y transforman una opinión que tú los escuchás a los 14, 15 años, cierto, y tú que ahí como, wow, tiene tanta edad, cierto, pero la tiene clara, cachai, entonces vuelve al cuestionamiento que se la dan y por qué no pueden votar, cachai, por qué, por qué no, por qué se les, por qué esa visión tan adultocentrista que tenemos, cierto, de decir que todavía están en formación así que no pueden opinar tanto, pero igual tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, entonces hay una contradicción, o sea, bueno, la, el estudio o la teoría no es nada sin práctica, entonces siento que, claro, se me olvidó, pero eso es, para cerrar así, pero eso era lo que quería plantear. Sí, encontré súper importante en las dos opiniones de ustedes dos, como el hecho de que ya no hay una conciencia adormecida en estos adolescentes que claramente siempre las cosas las vemos de manera adultocentrista, pero para mí me parece súper interesante que ellos estén tomando el control de ciertas cosas, que estén realizando acciones y que estén haciendo partícipes de la construcción del mundo que ellos también quieren vivir y que se den cuenta de todas las desigualdades. Cami, te doy la palabra. Yo quiero tomarme de algo que mencionó Paulina que es como la tan común hoy en día autoeducación. Yo creo que todos nos hemos visto como en esta situación de tener que por nuestros propios medios investigar ciertas cosas que muchas veces no sabemos en términos de constitución y todo lo que conlleva esta contingencia. Y en son de esto me gustaría preguntarle a ambas desde sus saberes ya como históricos, ¿cómo ven ustedes que se enmarca el tema de los derechos humanos en esta formación ciudadana, en esta formación cívica? Porque en realidad es algo que yo creo que todos escuchamos de repente que es la tele, que es la noticia y en realidad no sabemos mucho de qué va esto ni estamos tan informados al respecto. Entonces me gustaría si es que nos pudieran comentar algo sobre este tema. Le doy la palabra a Daniela y luego a Juli. Bueno, yo creo que sin articular la formación en derechos humanos como que queda un poco trunca o coja la educación ciudadana. Yo creo que es pilar dentro de este proceso con todas las críticas que yo comparto que la Pauli hacía en el comentario sobre la construcción histórica que ha tenido esta asignatura y también cómo se aborda ahora de manera transversal en el currículum desde los 90. Justamente el concepto de este cambio desde educación cívica a formación ciudadana y ahora educación ciudadana como se llama se supone que tiene guardarrelación con promover capacidades y también habilidades actitudes en relación al respeto a la valoración de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Entonces ese tiene que ser un eje transversal dentro de la reflexión y de la promoción del pensamiento crítico. Como hablábamos por ejemplo dentro de la autoeducación en el contexto actual y que yo creo que eso siempre sucede excepto los chicos y las chicas están siempre fuera de las aulas en su vida cotidiana aprendiendo absorbiendo todo lo que ven y las redes sociales están con el teléfono pegado a la mano todo el día entonces también es parte o sea nosotros como adultos incluso también entonces también se van formando ahí van viendo las noticias por ejemplo yo creo que la adolescente ya nadie ve la tele ve la tele tvn que se yo el 13 etcétera sino que se informan por medio de las redes sociales entonces ahí yo creo que parte como de darle un tejido más grueso a la formación ciudadana a la educación ciudadana perdón tiene que ver con el reconocimiento primero así en lo más básico que es conocer qué son los derechos humanos algunos no se trata que se aprendan de memoria todo el listado pero sí tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y ir haciendo la vinculación y eso es importante también en el ejercicio en el trabajo que se va haciendo constantemente tratando cada clase de entrelazarlo con los derechos humanos y que los derechos humanos no se trata solamente y es un tema importante porque por ejemplo lo primero que los estudiantes tienen como relacionado con los derechos humanos son justamente las violaciones de los derechos humanos más evidentes la violencia el ejercicio de la violencia también lo relacionan con la dictadura etcétera pero cuando tú comienzas a trabajar por ejemplo con otros derechos en relación por ejemplo a salud a vivienda entre otros ahí tú vas ampliando el espectro y yo creo que eso no es tan evidente los estudiantes quizás no han hecho todavía ese nexo y eso es importante ir reforzando porque los derechos humanos no son solamente el que el que no sé el derecho a la vida y el que no sea violentado por ejemplo sino que también hay un amplio espectro de derechos que justamente se relacionan con como con con el ejercicio no sé si decir la democracia plena pero sí por lo menos con con la valoración de la de la democracia y y el respeto no sé a la vida le doy el paso a la Pauli para que si quiere complementar o decir algo no estaba súper atenta escuchando de que tienes razón que al final eso es pero quizás a lo mejor referirme un poco a lo más o lo más duro que es cómo lo muestra esta educación ciudadana que básicamente es como hacer un magíster de ciencias políticas yo vuelvo a esta a esta actitud que tienen los y las supongo yo quienes crean el currículum y las reformas que no piensan en cómo se va a aprender porque al final como docente está bien nuestro trabajo es como poder conocer nuestro grupo curso cierto bueno lo que aprendemos al principio cierto como estas características para poder enseñarles y qué sé yo pero si tú te pones a pensar el vocabulario que se ofrece en este currículum cierto es es bien alejado de una continuidad quizás que podríamos tener desde primero hasta cuarto medio ¿no? entonces bueno yo creo que todo se puede cuestionar pero quería dejar eso claro como como que es complejo es complejo sobre todo cuando está iniciando algo y lo segundo es que yo siento que es súper esencial yo creo que siempre se ha dicho o se debe pensar así que que los derechos humanos tienen que ser conversados pero pero no tan solo memorizados sino que que lleva una reflexión cierto que que estos derechos humanos se haga una bajada como lo hace la Dani cierto de poder conectarlo con la cotidianidad de los y las estudiantes ¿sí? y y yo creo que sí yo creo que es mucha responsabilidad de él y la docente tener que que trabajarlo de esa manera y poder construir o aprovecharse de esta flexibilidad curricular que tenemos cierto el poder que los derechos humanos no queden solamente en esa lista de derechos humanos sino que poder promover la reflexión de esos derechos humanos y que que se hagan carne que cobre vida estos derechos humanos en la población en los y las estudiantes ¿no? eso y y también hacerlos responsables cierto de de que tienen claro que tienen el deber social la responsabilidad social de poder tanto exigirlos como respetarlos cierto pero esa yo digo que esa meta siempre parte de la idea de que de que sean lo bastante críticos cierto y puedan sentir realmente que son parte de esta política que se está creando al fin y al cabo porque que tanto huyen los y las estudiantes de de esta edad 14 a los 18 años cierto vemos que no quieren nada con nada con nadie cierto política ni hablar porque está súper mal interpretada la palabra el concepto entonces siento que que es esencial hablarle de los derechos humanos y contarle que también se hace política cuando los respetamos y se nos respeta cierto y tener un deber social cierto que se encuentre desde tu profesión hasta cuando llegas a la casa si desde ese punto de vista me cuelgo de ambas de ambas opiniones que han dado ustedes en que igual creo que ese concepto ha ido cambiando en ellos mismos y por eso se nota mucho más que están mucho más partícipes y que están más conscientes y que ya este concepto de política se comienza a transformar y no se va solamente al lado de que es un partido político sino que política lo hacemos en todo momento y podemos irla construyendo entre todos y que ellos también puedan ser parte respecto a eso y ya como casi que romantizando un poco si es que pudieran enviarle un mensaje a los jóvenes que no pueden votar en este plebiscito pero que pudieran darle un mensaje para reflexivo no sé o de invitarlos a que sigan participando en ciertas cosas no sé Daniela ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes a tu estudiante o a otros estudiantes respecto al evento importante de este domingo 25? que lo quemen todos no es una broma pero no yo creo que es lo que conversamos durante este programa básicamente que el sufragio es una parte mínima del proceso de discusión democrática de la participación política de ese concepto cierto política que tanto se le tiene miedo y que el llamado es a organizarse a informarse también a leer sobre los temas ver videos estar en redes sociales discutir con otras personas pero el estar buscando espacios donde puedan canalizar justamente sus opiniones y además yo creo también yo creo que eso es muy importante porque en la construcción política en la organización uno se va dando cuenta que no está sola que no estáis solos o sea que tus opiniones que la forma en que estás viendo el mundo incluso los mismos descontentos vivirlos colectivamente es muy distinto a vivirlo en solitario como en la angustia de no saber qué hacer frente a ellos entonces yo creo que eso en el proceso que se vive como jóvenes es fundamental el organizarse y el buscar las vías también como de participación o sea si es que la institucionalidad no me va a dejar participar mediante el sufragio buscarán también la forma y tienen toda la capacidad no tienen porque son los adultos los que tienen que hablar por ellos justamente sino que son los jóvenes los que tienen que buscar sus formas de expresarse y yo creo que ya lo están haciendo o sea claramente fueron como decía la llama o sea la mecha así que encendió la llama en octubre entonces por supuesto que los jóvenes ya lo están haciendo y yo creo que es como que sigan por ese camino yo creo que ejemplo también de organización y de acción yo creo que también ahí hay algo importante porque la juventud no se queda tanto rato discutiendo cómo se va a proceder cuál va a ser la táctica la estrategia ni nada sino qué hace y eso también es fundamental vale gracias Daniela Paulina una pregunta para ti no sé encontré tan bello lo que dijo la Dani y no sabría este tema es que claro porque nosotras igual en su momento fuimos jóvenes fuimos secundarias cierto y claro tú veías como esta organización y que al final bueno es que no quiero echar a perder lo que dijo la Dani yo creo que el llamado el mismo no voy a ahondar mucho es organizarse que no importa si van a votar o no es algo importante sí pero que de a poco se va a ir construyendo este nuevo pensar pero este nuevo pensar también tiene que mostrar o abrir los adultos abrir los ojos ante que ellos igual tienen una opinión súper válida que ven un mundo que a lo mejor no está tan lleno de ego como el que tenemos nosotros los adultos entonces yo creo que hay que observarlos y ese yo creo que también por el hecho de y lo bello que dijo la Dani de que que no porque no vayan a votar van a dejar de organizarse yo creo que es re importante y es el motor el motor de la revuelta cierto y es el motor de la sociedad en general pues igual nos movemos por ellos por ellas entonces que no dejen de hacer eso que no dejen de luchar y no dejen de patalear si al final pareciera que hasta el momento eso es lo que está lo que está resultando entonces eso y más que nada agradecer a aquellos que empezaron esto porque es bello bellísimo muchas gracias a ambas y ya pensando también en lo próximo que está la fecha del previsito este domingo 25 nos gustaría como programa hacer un recordatorio muy breve de algunos datitos esenciales para ir momento de la votación en cuando se acerquen a su centro de votación y estos datos muy muy fáciles son por ejemplo el uso obligatorio de la mascarilla la cédula de identidad en lo posible llevar su propio lápiz pasta azul y recordar que la vestimenta tiene que ser sin alusión política o sin propaganda política y en lo posible también recordarle a todos que si es que pueden lleven su propio alcohol gel eso y por mi parte le agradezco mucho a ambas a Daniela y Paulina por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado conversando con nosotras el día de hoy y yo creo que me sumo a lo que ya estaban mencionando o sea si bien los secundarios no pueden ir a votar han cumplido un rol fundamental en este proceso que está viviendo nuestro país y nuestra sociedad en general así que muchas gracias a ambas por estar con nosotras el día de hoy si quería como decir unas últimas palabras porque bueno me hizo reflexionar mucho el que estemos hablando como de este este grupo de personas que supuestamente todavía no están aptas para votar pero que al menos a nosotros como adultos nos tienen que servir mucho de inspiración o sea como tú decías de nante Paulina el hecho de observar mucho de la manera en que ellos están haciendo las cosas es también la manera en que nosotros también podríamos empezar a cambiar y cambiar nuestras propias maneras de hacer las cosas me tocó mucho lo que dijiste sobre el ego como es un grupo más invisibilizado obviamente su ego no está tan presente como en los adultos y eso los hace participar de una forma más colectiva que más individual y eso es súper importante porque bueno vuelvo a repetir una manera muy romántica de sacar a relucir tus opiniones y hacerlo con el compañero de al lado eso así que quería agradecerles mucho que hayan aceptado estar en el programa nos ha servido mucho su opinión chicas es muy importante todo lo que está pasando el primer año del estallido social que esto no se acaba aquí que continúa hasta más adelante y que tenemos que seguir luchando y que les dejamos la invitación a que todos vayan a votar sea por la opción que quieran pero que vayan a ejercer su voto porque un voto puede ser la diferencia y eso queríamos recordarle como equipo docente señorita e invitarlos para el día viernes que va a haber una transmisión especial va a haber un especial del programa docente señorita viernes 23 de 16 a 17 horas y vamos a estar hablando como equipo como equipo de programa sobre lo mismo sobre el proceso constituyente y sobre especialmente sobre la construcción de la nueva constitución y el plebiscito del día 25 eso recordarles que el programa docente señorita se transmite por el día 90.1 y por streaming de facebook y que se transmite todos los días martes a las 10 de la mañana eso lo dejamos invitados para el próximo por el día viernes y para el próximo programa el día martes eso despedirnos y muchas gracias chicas por haber aceptado la invitación de verdad que estuvo muy muy agradable la conversación eso gracias a ustedes gracias por la invitación que estén muy bien igual chau que estén bien suena la campana se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo la formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile Ausente Señorita por la 90.1 FM Radio Watch Radio Watch Radio Watch Gracias por ver el video.